Siempre será la música de alto voltaje, la música que hemos tocado a través de los años Nunca tocamos música de otros sonidos Es alto voltaje Un ejemplo para los sonidos pichurrientos diría el Motor Master Que rueden los buenos tiempos, vamos a bailar, vamos a alcoholizar esta noche Vamos a ponernos bien pachecos Porque el Roxy Marihuana no sabe a rock and roll I was out on the highway I was out on my feet I was blind I had a hundred I was late For the feet I had a red sky behind me I had the bad guys on my tail I had a hundred different reasons To keep me falling away I had a red sky behind me With the stars coming in the view And the path that kept me going It's you It's you I'm gonna make it with you I had the weather On both sides I had the light In my eyes In my eyes In my eyes Up the town I remember Up the head El auténtico sonido rock de México Aniversario Pocos pero locos El sonido Motor Master A punto de darle un besote al Taz Que tranza Motor Pensé que le iba al de Caxa Señora, señora no descuide a su marido Al Motor Master le gustan los borrachitos No hay cabezas de rodillas No hay competencia con las borrachitas Mirá el buen conejo I had a red sky behind me I had the black eyes on my tail I had a hundred different reasons To keep me falling away I had a red sky behind me With the stars coming in with you And the thoughts that can't be going But soon I'm gonna make it with you I had a red sky behind me With the stars coming in with you And the thoughts that can't be going I'm gonna make it with you Alto voltaje Hasta la puerta de su casa Red sky Red sky Sonido Alto Voltaje El otro día vi una tocada de fin de semana Y todas las bandas de rock cantaron puras baladas Se fusilaron a Luis Miguel y creo que hasta a Diego Verdaguer Se están convirtiendo en los asesinos del rock and roll Porque ya no están escribiendo sus propias canciones Y ahora solo cantan para... Mi banda pues es el sonido alto voltaje con mucho gusto Una vez más compartiendo una tocada con todos ustedes La banda de San Miguel Teotongo Bueno pues hace rato unas chicas nos pidieron una rolita Vamos a complacerlo esta noche Nos pidieron algo de metal, algo de death metal Vamos a poner algo de death metal para todos ustedes Me dijeron que para puras chicas Pues a ver si es cierto, puras chicas La música que alto voltaje tocaba en 1984 En el carrusel cuando dábamos un giro Y nos dedicábamos en la velocidad, el desecho y el metal Allá en el carrusel Ciudad Neza Vamos a recordar esta noche a una banda Brasileña llamada Sepultura Todas las chicas al centro Vamos a hacer un slam para mujeres esta noche Necesitamos mujeres Necesitamos mujeres Necesitamos mujeres gleicha listen i réduite Beyond ... La creación Todas las zicas, todas las zicas estolos y pectaleras Todas las zicas, todas las zicas, todas las zicas Todas las zicas, todas las zicas, todas las zicas solideros caballo dorado Hola a todos chicas de esta noche pocos pero locos y a todos chicas de esta noche 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 no sé si tengo mil problemas no sé si tengo mil problemas o si tengo un brillo yo solo sé que mis problemas no tienen solución vamos a dar un saludo chingón para los burros de las peñas mi banda pues continuamos con ustedes todavía, todavía estamos aquí contorreando banda es el sonido alto voltaje desde 1980 los burros de las peñas, un abrazo chingón alto voltaje 1980 cuando los demás sonidos tocaban cumbias había un sonido que tocaba exclusivamente música de rock hoy seguimos leales a esa causa y vamos a recordar la música que vive el mundo el auténtico sonido rock de México el auténtico sonido rock de México la banda burros la familia del maraz la banda de SIDONDESA 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 y la banda de SIDONDESA y Las que han sonido un concepto rock Baila, goza, disfruta Bueno, eso es lo que dicen los pinches sonidos de Neza Porque son homosexuales Los rockeros decimos Vamos a pasar la chingón Somos rockers, somos marihuanos Somos delincuencia chingada madre Y batota de la esperanza ciudanesa Solideros.net Solideros.net Un solo chingón para el Roger Y los mongoles de Corrales Siempre rock and roll Y la flaquita, la flaquita un abrazo chingón esa noche Sonido guerrero Vale, nada más checa como se me queda bien del Motor Master Como diciendo que ahora se calla este güey ya me toca Espérate Motor No ves que la banda me está pidiendo rolas Mi banda, pues yo ya iba a terminar esta noche Pero llegó un cuate Un baile de antaño Y me dijo Ponme algo de Blackford Blackford, una banda muy legendaria En el ambiente del rock Ochentera Y una rola que poníamos mucho en Ciudad Neza A mí me da gusto que la gente me pida este tipo de rolas Porque realmente Estas son rolas con sentido Vamos a recordar el tiro de gracia Para toda la banda de antaño Claro Con una persona que me pide esta rola es suficiente Vamos, esto es alto voltaje El tiro de gracia Esta es auténtica música de rock Esto es para rockers Aquí en San Miguel Ixtapalapa I've been standing on the edge A little too long Waiting for the door to be open Hanging on the break Biding my time Wondering at the smell That would be broken Seen a million words of wisdom Lost in the wind Heard the voices of a desperate and a dreamer And I knew that any moment They'd be calling my name To see if I was ready for the game So I'm moving, moving in for the kill Gotta date with a man Says you watch me fall Gotta take this chance I'm moving in for the kill This time I'm gonna El auténtico sonido rock de México The kill and I will make no mistake For the kill I'm gonna see what I can take Now that my time's coming around For the kill I'm going up and I'm never going down ¡Suscríbete! 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 ¡Ya que estamos en eso! ¡Vamos con más Gavey Metal! ¡Vamos a bailar, vamos a rockear! ¡El auténtico sonido rap de México! ¡Vamos a escuchar! ¡Sonríes y te vas a otro local! ¡Dame un cigarro y fuego también! ¡Cualquier excusa es buena otra vez! ¡Toda mi bandota de San Miguel! ¡Toda la banda rocker! ¡Y te preguntas de qué por qué eres! ¡Nada que perder! ¡Porque la banda de Sistapalapa todavía es rocker! ¡No como los de Neza! ¡Que se volvieron jotitos! ¡Con tanta música disco! ¡Solo una mirada y nada más! ¡Es el sonido alto voltaje! ¡Yo temprano contigo me lo haré! ¡Sé que no eres fácil, pero lo conseguiré! ¡Y es que soy así! ¡Qué me voy a hacer! ¡Hoy me han salido todo al revés! ¡Esto es para Rocker, mi banda! ¡Esto es para Rocker, mi banda! Porque aunque ustedes no lo crean En 1980 en Ciudad Neza Había sonidos de Rock Que tocaban Rock ¡No mamadas como hoy día! 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 El auténtico sonido rock de México El auténtico sonido rock de México Esto fue alto voltaje Gracias banda Esperamos verlos en otra ocasión Bienvenidos a sonideros.net Cadena Caja Pesa Cadena Caja Pesa